Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón Y hacerte confiar en mí De darte mi vida y hallar lo que ayer perdí Y amarnos con todo sin barreras, sin fronteras Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Toma mi mano Hoy quiero pedirte que volvamos Que todos se enteren que te amo Que estoy amaneciendo hoy en ti Lamento haber puesto en peligro nuestro amor Disculpa mi confusión Estaba insegura Comprendo tu decepción Por eso te pido que volvamos sin censuras Viajemos la noche en un sueño Que se funde el deseo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Toma mi mano Mi mano Hoy quiero pedirte que volvamos Que todos se enteren que te amo Que estoy amaneciendo hoy en ti Una vez más Volvamos a comenzar de nuevo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado Toma mi mano Hoy quiero pedirte que volvamos Que todos se enteren que te amo Que estoy amaneciendo hoy en ti No puedo vivir si no estás a mi lado